Hola, me llamo Fran y este es mi cuento intercultural y se titula Mi amigo del Sahara y yo. Mi amigo vive en el Sahara y le voy a visitar. Para ir tendré que ir en avión y después en un todoterreno para cruzar la selva. Necesito que me ayude mi amigo Manuel, que me llevará en coche. Me ayudará a pasar por el Sahara y muchos recursos, mucha agua fresca para cuando llegue al Sahara y comida. En la selva llevaré un cuchillo para cortar las cañas y el domingo llegué. Como me quedaba agua fresca, la repartí a todo el pueblo.